Coches de juguete, dibujos para niños Bueno, ¿dónde está? ¿A dónde ha ido? Nico, ¿has perdido algo? He perdido a mi perro de juguete Parece que mi amigo necesita ayuda Y obtendrá ayuda de... El coche de la policía Necesitamos un retrato o un dibujo Para mostrar al policía Espera un momento El coche de policía es muy bonito Tiene rayas azules a los lados Todo el mundo inmediatamente lo reconoce por la calle El coche de policía patrulla las calles de la ciudad Si alguien se pierde, ayudará a encontrarlo Así que la policía está buscando personas desaparecidas No, no solo Las policías están para poner orden en la ciudad No, no solo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Encontrar las cosas que se pierden no es tan fácil Sí, la ciudad es grande y necesitamos mirar en cada esquina ¡Mira, mira, mira! ¡Alguien más necesita ayuda! No te preocupes, Nico, la policía nos ayudará a todos Ahí es el agua ¡Cúll! ¡Bien! ¡Bien! ¡ явiérifese! ¡Ouch! ¡Ladrones! ¡Están robando los dulces! ¡Poneos los cinturones, Nico! ¡Enciendo la alarma! ¡Y comienza la persecución! ¡El coche de policía tiene una luz intermitente y una sirena para que todo el mundo en la carretera lo deje pasar! ¡No, no! ¡La piel del plátano! ¡Ah! ¡Ahora los ladrones escaparán! ¡Oh, oh! ¡Es hora de pedir refuerzos! ¡Cogidos los malos! ¡Y aquí está el perro! ¡Bien! ¡Está aquí! ¿Y dónde están los dulces? ¡El coche de policía ayudó a todo el mundo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mantengan las carreteras limpias! ¡Sí, señor! ¡Lo haré! ¡Amigos! ¡Es hora de tomar descanso de los dibujos! ¡Vamos a jugar! ¡Pero tratar de no perderse! ¡Hoy de comer! ¡Dibujos para niños! ¿Qué historia me contarás hoy? Una historia sobre el camión de bomberos El camión de bomberos tiene ruedas grandes Para que pueda pasar en lugares donde otros coches se atascarían El camión de bomberos tiene una manguera para apagar los incendios El camión de bomberos tiene una escalera muy larga para salvar a todo el mundo de los incendios El camión de bomberos tiene un faro giratorio y una sirena para avisar a todos que tengan prisa para llegar a un incendio ¿Así que otros coches deben dejar pasar? Por supuesto, porque si hay un incendio, el camión de bomberos tiene que llegar allí lo más rápido posible En caso de incendio, llamar al 112 Así, no sé ¿Y si el camión de bomberos no llega a tiempo? Esto nunca debe suceder porque los incendios son muy peligrosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!